Comprar una casa es quizás la inversión más grande que podremos hacer en nuestras vidas. La relación entre mi cliente y yo está basada en la confianza. Pienso que conocer las necesidades de mis clientes es crear relaciones duraderas basadas en la mutua confianza. Me siento orgullosa de ofrecer mi profesionalismo y seriedad porque es en estas cualidades que los buenos negocios están basados. Ayudar a mis clientes para comprar su primera casa, invertir en otra propiedad o vender su casa actual, consiguiendo el mejor precio del mercado en el menor tiempo posible es mi prioridad junto con sus necesidades personales. Trabajo con un gran equipo de aproximadamente 80 profesionales que junto a mi podemos ofrecerles el mejor respaldo que nos acredita alrededor del mundo. No puedes estar en mejores manos. Si estás pensando en comprar, vender o rentar una propiedad, debes contactar a Victoria Morales pues tengo toda la información que usted necesita. Hola, buenas noches. Estamos hoy otra vez martes a las 7 de la noche aquí acompañándonos en este Open House con muchas cosas interesantes para compartir hoy con ustedes. Vamos a hablar de un tema interesantísimo que crea muchas preguntas e inquietudes que es comprar sobre planos o en preconstrucción. Hoy tengo una invitada muy, muy, muy especial. Ustedes ya la conocen, contentísima, orgullosa. Ahora más que una invitada es una socia, es una compañera de trabajo con muchos proyectos, muchas cosas nuevas para este año. Muy emocionada de ahora compartir esta nueva etapa. Bueno, como les decía, bueno, aquí tenemos a Marcela Cano. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, muy bien. Gracias por tenerme aquí en esta noche. No, gracias por venir. No, muchas gracias. Y bueno, la idea es compartir con todos ustedes sobre cómo comprar en planos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre comprar en planos y comprar de segunda, verdad? Claro que sí. ¿Por qué no empezamos hablando un poquito de en sí cómo funciona comprar sobre planos? Que es algo que la gente dice, bueno, se imaginan que es que es cuando ven el edificio ya armado con el letrero de que todavía están a la venta. Sabemos que en realidad hay un proceso antes de que ese edificio físicamente esté ahí. Exacto. Que es importante pues compartirlo con ustedes. Cuando el constructor con sus inversionistas y con todos toman la decisión de seguir y realizar un proyecto, ellos antes de sacarlo al público de que todo el mundo se entere que este proyecto está a la venta, ellos comparten esa idea con sus familiares, con sus amigos y luego con nosotros. Exactamente. Y bueno, cuéntame, entonces, ¿qué podemos nosotros, ese privilegio de poder ser los primeros en saber antes que el resto de la gente? Bueno, claro que sí. A ver, nosotros como agentes de bienes raíces tenemos acceso a algo que se llama VIP, que básicamente es lo que está diciendo Victoria, que simplemente tenemos acceso antes de que el público lo sepa. Y en ese momento, cuando el proyecto apenas va a empezar, es súper interesante comprar porque hay muchos más incentivos. Entonces, hay una cosa que me encantaría aclarar y es, muchas personas se preguntan, yo puedo ir solo al Builder o yo puedo comprar con un agente. Realmente sí puede ir solo, pero no le sugiero que vaya solo, porque a través de nosotros va a tener acceso a ese VIP que no va a tener acceso si va solo. Ahora bien, los Builders manejan el mismo precio, ya tienen su lista de precios y eso no va a variar. Lo que sí va a variar cuando va con nosotros es que va a tener derecho a esos extra privilegios que no tiene si va solito. Igual, como tú mencionaste, inicialmente ellos en esa etapa de pre, que es antes de mostrarle al público, o sea, al común y silvestre, lo que ellos necesitan es recoger fondos que les permitan continuar y finalmente terminar su proyecto. Correcto. Es ahí cuando están atrayendo a la gente y dan esos buenos bonos, incentivos. Por eso es importante contactar a un agente porque es de la única forma en que tú tienes acceso a este tipo de beneficios. Correcto. Y también es muy importante tener, porque a veces las personas dicen si es una buena inversión comprar en planos o no. Realmente es una excelente inversión porque estamos en una zona, Toronto y el GTA, Mississauga, etc. La valorización es increíble. Increíble. Entonces, si usted compra en planos y solamente el Builder apenas, solamente hay un huequito y no hay nada, y espera dos, cuatro años a que lo construyan, el día que usted le entregue esa propiedad vale muchísimo más. Entonces, usted ganó valorización, no se preocupó por inquilinos ni por pagar hipoteca ni por nada, pero sí tiene una excelente valorización. Entonces, es una excelente inversión comprar en planos. Estamos hablando de una valorización hasta el 30%. Imagínate. Impresionante. ¿Dónde tú tienes ese tipo de rentabilidad? No, no, no. Es increíble y es física. Está ahí. La puedes ver. Y vas a estrenar. O sea, hay muchos privilegios. Muchas, muchas cosas. Pues sí, es indudablemente importante saber como este tipo de cosas a la hora de hacer una inversión como esta. También cuando tú haces una inversión como, o sea, en preconstrucción, hay varias cosas que uno debe tener en cuenta antes de seguir adelante con, qué sé yo, o sea, firmar ya papeles. Hay algo muy importante que yo siempre le menciono a los clientes que me preguntan por la preconstrucción. Es el, los 10 days de cooling period. Que es lo que significa que tú tienes 10 días en que tú puedes revisar esos problemas con la ayuda de un abogado. Correcto. Importantísimo porque hay muchas cláusulas que muchas veces, pues, no es un secreto, muchas veces no entendemos o malinterpretamos o de pronto tenemos intenciones de conseguir esta propiedad, digamos, para inversión, la piensas rentar. Y qué tal que dentro de esas cláusulas diga que no la puedes rentar. Exacto. Que tú tienes que evitarla. ¿Qué puede pasar en esos 10 días de gracias? Bueno, esos 10 días de gracias son básicamente para que primero el abogado le ayude a revisar el documento y sepa lo que tú mencionas, que las cláusulas están todo bien. Ese es uno. Dos, simplemente, digamos, se presentó algo, cambió de manera de pensar, no pudo, no lo quiere hacer, etcétera. No va a perder nada, se puede salir del contrato sin ningún problema y el depósito que haya puesto se lo van a retornar 100%. Entonces. En esos 10 días. En esos 10 días. Importantísimo. Sí. Entonces, ahí también, por eso es que es importante tener un agente, porque más allá de que el abogado revise el contrato, hay algo, por ejemplo, lo que es el assignment. ¿Qué es un assignment? Bueno, que yo puedo vender mi contrato antes de recibir la propiedad y ganarme la valorización de igual manera. Sin siquiera obtener una hipoteca, puedo ganar dinero. Entonces, pero hay unos edificios que lo permiten, otros que no lo permiten. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y por eso es que deberían contactarnos para estar bien asesorados. Y es bien importante tener eso porque, pues mira, o sea, son proyectos por lo general dos, tres años. Bueno, nadie sabe, tú no tienes una bola de cristal para saber qué va a pasar contigo en dos o tres años. Exacto. Qué tal que tu situación financiera cambie, cualquier cosa en tu vida cambie. Y tú digas, bueno, definitivamente yo no puedo cerrar este negocio. Lastimosamente, al tener un papel firmado, o sea, tú debes cumplir lo que te comprometiste en ese documento. Por eso es importante de pronto incluir este tipo de cláusula que eventualmente te permita salirte del contrato que lo adquiera otra persona. Y otra cosa importante ahora que mencionas eso, se me vino a la mente. En alguna ocasión alguien me contactó porque ya había comprado el apartamento él solo. Él pensó que lo podía hacer solo y bueno, de hecho, él lo hizo solo. Pero en el momento de ir a obtener la hipoteca tenía mil dudas y no calificaba y no calificaba. Entonces, bueno, gracias a Dios lo pudimos contactar y lo pudimos ayudar a que cerrara su propiedad. Pero esa es otra cosa que cuando las personas cuentan con nosotros, nosotros tenemos los contactos, tenemos los resources para que usted pueda obtener su hipoteca. Ahora, la hipoteca va a ser a largo plazo, pero desde ahora debe estar precalificado. No meterse a la loca. Ah, no, es que mi crédito está mal, pero en dos años lo voy a tener bien. Bueno, pero igual la constructora de alguna forma es uno de los requisitos. Por lo general, ellos quieren ver un pre-approval antes de permitir que esa persona siga adelante con el proceso. Sí, pero depende. Por ejemplo, cuando son apartamentos usualmente sí, pero cuando son casas realmente no. Entonces, por eso es bien importante antes de hacer cualquier movimiento, asesorarse, asesorarse. Sí, es muy importante. Bueno, hablando pues de todo este tema de la reconstrucción, ¿qué otra cosa crees tú que sería importante de pronto que la gente tuviera en cuenta en el momento de seguir adelante y decir, ok, no, definitivamente es lo que yo pienso hacer? A ver, yo pienso que cada quien tiene circunstancias diferentes y etapas de la vida están en diferentes etapas de la vida. Entonces, depende del objetivo de la persona. Por ejemplo, si la construcción se va a demorar dos años o cuatro años y la persona dice yo quiero vivir, pero yo quiero morir en un año. Entonces, hay que mirar cuáles son las circunstancias para ver cómo se puede jugar allí, ¿verdad? Ok. Y otro, bueno, no, otro factor importante que me parecería chévere si es interactivo y nos preguntan, ¿qué preguntas se les ocurren que le podamos contestar? Una cosa que yo también quería mencionar, que nada menos en estos días que hablaba contigo que de pronto puede ser algo que la gente no tiene el concepto claro. Sabemos que para comprar casa o apartamento o cualquier propiedad en Canadá, primer comprador, tú necesitas un 5%. De pronto hay gente que no entiende mucho ese concepto, no sabe que para una preconstrucción tú necesitas un 20%. Correcto. Que efectivamente te lo difieren en otras. Así es. Entonces, como funciona básicamente, los días pueden cambiar porque cada builder pone sus reglas, pero indefinitivamente si van a pedir el 20%, el 99.9 pide el 20%. Entonces, te piden, por ejemplo, en signing te piden un depósito de 10 mil dólares que no los hacen cash, no los cobran hasta que pasan los 10 días. Ok. Cuando pasan los 10 días y dicen... Y ya están seguros de que sí. Están seguros y va a continuar, entonces ahí sí cobran el cheque y a los 30 días después viene el primer 5%, descontando los 10 mil dólares que ya dio, ¿verdad? Sí. Después, 60 días, 120 días, depende de cada builder, pero te lo van poniendo poquito a poquito. Pero sí, definitivamente las personas necesitan tener ese acceso a esa cantidad de dinero. No es que hoy 5% y en un año otro 5%, no. Exacto. En realidad, o sea, la persona tiene que estar segura que tiene ese 20%. Sí. Hablando, o sea, habíamos dicho que es un 20% que ellos piden, ¿es este 20% para que compartamos con las personas que nos están viendo, es el equivalente al down payment o es solo un depósito que se coloca a la constructora? Es equivalente al 20% de cuota inicial, o sea, sí es el down payment. Es simplemente el builder se asegura que la persona sí va a calificar para la hipoteca y que también le ayuda a ellos para poder construir el edificio. Ajá. Este, pero es el 20% de la cuota inicial, definitivamente. Creo que tenemos unas preguntas, sí. Muy buenas noches a las dos. Marcela, bienvenida nuevamente a Dos en Línea TV. Y a Open House con Victoria. Súper contentos de tenerte acá. Tú ya eres parte de la familia. Gracias, gracias. Tenemos una preguntita de John que dice, al recibir la propiedad del parte del constructor, ¿quién se hace cargo si hay un daño en la propiedad? Algo como una filtración de agua en el sótano. Siempre hay seguros, hay un seguro obligatorio que te cubre hasta siete años. Entonces, cuando tú firmas los contratos, todo el contrato con el builder, ahí también estás firmando el seguro. Entonces, tú simplemente te bajas al builder y le dices, mira, ahí está mi seguro y ellos te van a ayudar a tramitar. Esa es. Es bien importante tener todo eso. Es que es más, ellos se deben dar una copia del seguro. Sí, ellos tienen eso, sí. Y importantísimo porque hasta cierto tiempo, es inclusive dependiendo del tipo de daños que se vayan dando, hay un determinado tiempo de años que cubre, digamos, grietas o cosas así. Bueno, eso es en caso de casa, pero si es un apartamento. También tiene seguro. También lo mismo. Sí, sí, sí. Definitivamente sí. También, también. Hay una cosa importante que no hemos mencionado y es el occupancy date y el closing date. Importantísimo. Total. Es confuso. Porque uno dice, bueno, vendría a ser casi lo mismo. Sí, sí, sí. A ver, aclaremos un poquito. El occupancy date, como la palabra lo dice, es cuando ya el apartamento está o la propiedad está lista para ser ocupada, habitada. Ya pasó todas las inspecciones, ya los inspectores dijeron, se puede mudar este habitable, pero todavía no está en el periodo para poder ser registrado el edificio. Ok. Entonces, el edificio todavía no es registrado y al no ser registrado, no pueden poner el título de la propiedad todavía a tu nombre, pero sí lo puedes ocupar. Entonces, en ese momento puedes entrar a vivir en la propiedad o rentarla de acuerdo a si el builder te autoriza, te permite. Exactamente. Entonces, se puede vivir la propiedad y vas a pagar lo que llaman un occupancy fee. O sea, vas a pagar... A la constructora. Exacto. Que son dos cosas diferentes. Ahí no se está pagando hipoteca, se está pagando básicamente taxes, el condo fee y... Pero eso no es un mortgage. No es un mortgage. No es un mortgage. Ese dinero que... No es la palabra correcta, renta, pero es como si estuvieras pagando una renta. Es decir, le estás pagando al builder por ocupar el espacio, por ocupar la propiedad, pero el día que se registra la propiedad, entonces ahí sí pasa a ser tuyo y entonces viene el closing date y a partir de ese día ya va a mortgage. Tu escritura, el título, tu nombre. Correcto. ¿Tú qué piensas entonces? ¿Sería conveniente moverse? ¿Qué tal si tú te... O sea, dices, no, ok, no, yo no me muevo hasta que efectivamente esté... ¿Qué pasa en ese tiempo? No. Cuando es el occupancy date, o tú lo vives, o lo rentas, o lo dejas vacío, pero pagas. Pero igual hay que pagar. Dios. Mejor rentarlo y que por lo menos ayude a pagar ese fin. Pero pagas. Sí, sí, sí. De todas maneras es un excelente, es un excelente negocio. Por ejemplo, para darte un ejemplo, unos clientes, este, aquí ya no más, en Mississauga, un edificio, un apartamento de uno platden, lo compraron hace unos años en 400 y algo. Uh-huh. Ha pasado un año y ya vale 100 mil dólares más. Es increíble. Se valoriza bien. Es increíble. Así que los que tengan la posibilidad, la capacidad de poder hacerlo, considérenlo porque es una excelente inversión. Importante eso. Hablando, hablando un poco de ese tema de la valorización, ¿qué, qué, las dos, como realtors, qué pueden decirle a las personas, pues, que de pronto están interesadas en comprar? ¿Es mejor comprar ya en una propiedad que está construida o comprar sobre planos? Es una propiedad que van a construir. Eso depende, pienso yo, de las necesidades de las personas. O sea, si tu necesidad inmediata es mudarte a un lugar, pues, obviamente, no vas a poder esperar dos o tres años a que te entreguen tu propiedad. Depende de esto. También las intenciones que tengas. Si tu intención es invertir, valorizar, o sea, sacar algún dinero de ahí, obviamente, pues, se te va a valorizar más en la preconstrucción. Porque, pues, o sea, por lo general, dependiendo también del área donde esté la casa, hay ciertos porcentajes de valorización anual que uno más o menos puede calcular en la propiedad. Pero definitivamente una preconstrucción. Es que, mira, cuando no se ha entregado, digamos que más o menos el 80% del proyecto esté terminado, tú ya has recibido más o menos una valorización del 30%. Sí. Entonces, imagínate. Pero, pero mira, o sea, lo veo yo desde el lado compradora, ¿sí? Ok. Si yo quiero invertir, digamos que tengo el dinero y lo quiero invertir, y lo invierto sobre planos, voy a tener el dinero muerto por dos años. ¿Por qué muertos? Lo vas a ganar el dinero. 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 Pero no le estoy ganando intereses. En cambio, si compro una propiedad ya construida, no, lo digo del lado compradora, ¿ok? Ok. Pues, para eso no tengo miedo. Pero si compro una propiedad que ya esté construida en una buena locación, que se me vaya a valorizar en esos dos años, no es mejor comprar de pronto ya construido, en los dos años se me va a valorizar. Y sobre planos, dame un segundo, y sobre planos, como no conozco todavía el edificio, no sabemos si realmente va a quedar de esa forma o va de pronto a tener problemas. No sé, pienso yo viendo la cara de Marce. Es que tiene una inquietud, Ana, que es bien válida, y es, ¿será que ese edificio se va a quedar bien? ¿Será que se iba a terminar el proyecto? ¿Sí? A ver, primero que todo, he ahí la asesoría. Por eso es que es tan importante ir con una gente. Porque sí hay builders pequeños que no se sabe qué va a pasar, pero hay builders con trayectoria, reconocidos, serios, que no va a haber ningún problema. Entonces, es ahí donde viene también nuestra asesoría. Cuando es un builder reconocido, serio, no va a pasar eso. Ahora bien, tú compraste un apartamento en planos hoy. El ejemplo que te acabo de dar de una clienta. Me dijo al año, me dijo, Marce, averíguame cómo están ahora esos mismos apartamentos en ese mismo edificio, que todavía está construyéndose. Baja el builder hoy y esos mismos apartamentos valen más de 100 mil dólares. Entonces, imagínate, si tú me dices que el dinero está muerto y te ganaste 100 mil dólares. No está muerto. Estás ganando muchísimo más que en cualquier otro lugar, pienso yo. Bueno, pero mira, el ejemplo que yo les puedo poner es los de Meryl Monroe, de acá de la esquina. Esos edificios, cuando los empezaban a construir y salió el boom, salieron carísimos y todo el mundo que tenía dinero lo invirtió ahí. Después fue que se dieron cuenta que salió con cantidad de problemas, sobre todo, por ejemplo, el parqueo, que es que la hora pico, el parqueo es terrible. Bueno, el caso es de que ya los puedes conseguir muy económicos a diferencia de cómo se compraron inicialmente. Mira, pero te pongo un ejemplo. Los Meryl Monroe sí han tenido problemas de administración. Eso es una realidad. Pero también es cierto que también hay valorización. Con todos los problemas que ha tenido de administración, hemos tenido clientes que han comprado ahí, miramos la valorización después de un par de años y hay valorización. O sea que a pesar de esas circunstancias, igual hay valorización. Sí, bueno, en propiedad raíz, por lo general, siempre hay valorización. Pero entonces, por eso, entonces, ¿sí sale mejor comprar sobre planos o comprar ya construir, de pronto vender en dos años, que el edificio ya esté construido y comprar ya en el edificio donde inicialmente se quería comprar? Yo pienso que la respuesta... En cuanto a negocio. Sí, por eso igual. Depende de tus necesidades. Depende de la respuesta de Victoria, yo estoy completamente de acuerdo. Depende de las necesidades de cada quien. Como inversión, es muy bueno. Como inversión, es muy bueno. Ya depende de las circunstancias que tú tengas, las necesidades que tengas. O, por ejemplo, este cliente que tú me decías que no quiere, quiere invertir, pero no quiere tener tenants, no quiere, él dice, no quiero lidiar con la forma tradicional de tenants y que es tener el inquilino y tener que estar pendiente de todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, para este tipo de personas es una opción buenísima, porque obviamente puede comprar preconstrucción. Eso sí estar completamente seguro que tiene, o sea, posibilidades de vender por assignment. O sea, que no tiene que esperar hasta el momento de cierre. O sea, no tener ningún mortgage y va a tener una valorización, como les dije, más o menos un 30%. Tengo otra preguntita. Dicen, ¿qué pasa si por algún motivo la constructora no me entrega la fecha estipulada? Eso es algo que deben de considerar porque pasa más frecuente de lo que nos podríamos imaginar. Inclusive, muchas veces ellos en las cláusulas estipulan eso de que si hay demoras, si hay cosas. En realidad, ellos no... En las cláusulas, ellos lo mencionan, ellos se pueden atrasar hasta dos años. ¿Dos años? O sea, que si está para entregar el 2020, lo pueden entregar en el 2022. Y seguro que va a estar en las cláusulas, por eso es importante asesorarte de un profesional y también llevar tus papeles a un abogado. ¿Cuánto necesitan soporte? No, no, no. Te pongo un ejemplo. Nosotros como inversión compramos un apartamento en planos y lo tenían que entregar hace un año atrás. Y lo van a entregar hasta junio. Pero es muy buena inversión. Es muy buena inversión. A mí no me afecta para nada porque se sigue valorizando. Porque ahí se está valorizando. Y no lo necesitas para vivir. No lo necesito para vivir. Por eso es... Pero ¿y si es una persona común y silvestre como yo? ¿Que lo quiero para vivir? Es una de las cosas... ¿Esta es la práctica que se perdió, pues? No, esa práctica no. No, porque se está valorizando. El apartamento te lo van a entregar costando, valiendo mucho más de lo que tú pagaste. Ah, ok. O sea, si lo compré en 500 mil, pero en dos años ya... 700 te puede costar. 600, 700. O sea, igual tú vas a ganar dinero. Sí, si te hacen delay de la entrega, pues vas a tener ahí un inconveniente de pronto quedarte más tiempo donde estás o lo que sea. Pero ganancia vas a tener con seguridad. Ahora que tú mencionas eso, Anita, me hace pensar en las cosas que pueden pasar cuando tú compras sobre planos. Cosas como de pronto, bueno, las demoras, que es algo que se considera y que obviamente estará estipulado en las cláusulas de la constructora. El hecho de que de pronto, desafortunadamente, el proyecto no se termine por cuestión de permisos o no pasaron de pronto algún chequeo del departamento, yo digo, de fuegos y edificios, por traducirlo en español. Cosas como esas. ¿Qué pasa en ese caso? O sea, tu depósito, lo que tú hayas dado, te lo devuelven. O sea, tú no... Esa platica no se perdió. Esa platica no se perdió. Se perdió la valorización que era lo que se esperaba la inversión. Sí, porque te devuelven el depósito. Pero te devuelven 100% el dinero. Ok. Eso ha sucedido, no mucho, la verdad, no son casos frecuentes, pero ha sucedido. Y, bueno, lo que hacen es que es por eso que es tan importante el builder. ¿Qué reputación tiene el builder? ¿Qué trayectoria tiene? Igual, repito, si están asesorados por un profesional, no van a sufrir este tipo de cosas porque, pues, uno conoce quiénes son las constructoras más reconocidas, qué proyectos y de pronto, pues, la viabilidad de que sí se vaya a completar el proyecto. Otra cosa también para tener en cuenta que dentro del proceso de construcción también de pronto pueden haber cambio en los planos de la construcción. Es algo que puede suceder por cualquier circunstancia. Ven, yo te pregunto otra pregunta. No, es que me interesa bastante. Quiero hacer muchas inversiones a futuro, amor. ¿Qué pasa? O sea, en el momento a mí me gusta ese edificio, hoy lo veo y me llamó la atención. ¿Cómo se pide el dinero? ¿El dinero es directamente con la constructora o con el broker que ustedes manejen? El dinero te lo va a dar un banco, ya sea un banco directamente o un mortgage broker, ¿ok? ¿Pero de la constructora o de ustedes? Como tú lo deseas. Pero tú estás hablando, ¿cuál, del depósito o del mortgage? No, no, del mortgage completo. No, de la hipoteca. Yo voy contigo a ver la propiedad y me gusta. Yo tengo mi depósito y todo, que es lo que uno debe tener ya en el 20%. Yo lo tengo listo, pero de todas formas, toda la propiedad, viene el banco o algo. ¿Uno con quién hace esa diligencia? ¿Directamente la constructora tiene la persona o ustedes? Entonces, nosotros tenemos todo el equipo para facilitarle la vida a nuestros clientes. Entonces, si tú no tienes quien te haga la hipoteca, por supuesto, nosotros te vamos a ayudar. Pero, por ejemplo, no falta el cliente que quiere trabajar con los que tienen la constructora. Es válido. Pasa mucho. O, por ejemplo, que el cliente llega donde nosotros y dice, yo tengo quien me haga la hipoteca, nada más quiero que me ayudes a encontrar la propiedad. Maravilloso. O sea, nosotros estamos abiertos a trabajar con los otros profesionales, pero si la persona no tiene quien le haga la hipoteca, pues, por supuesto, nosotros le vamos a ayudar. Gracias. Gracias. Una cosa importante que se nos ha pasado a decir es que a través de nosotros también le facilitamos la vida a los clientes para poder encontrar ese proyecto que tanto quieren. Porque es increíble. O sea, no es tan fácil como literalmente te tocaría o manejar, ir al área y buscar a ver qué proyectos hay en el área. Exacto. Y tantos proyectos ahorita con tanto crecimiento que hay en el GTA y es una locura ir a cada builder. Entonces, a través de nuestro sistema, nosotros tenemos acceso a todos los proyectos que están en Ontario. Entonces, si usted quiere comprar en Toronto, Mississauga, en donde usted quiera comprar, nosotros tenemos acceso a todos los builders. Entonces, tenemos la lista de precios, los planos, toda la información que se requiere. Así que vamos a los builders cuando realmente vemos algo que le llame la atención al cliente, que realmente dice, quiero mirar esto. Pero no tiene que estar como loco por todo el GTA. Bueno, sí, yo le estaba diciendo a Marcelo el otro día que van a construir acá en Mississauga, cerca a Port Credit, ¿no? Ok. Otra cosita que también se me viene ahora a la mente, hablando del propósito de las personas al comprar una propiedad de preconstrucción, que es la inversión. También la parte de que, ok, listo, eventualmente quiero rentar mi propiedad. Hay veces hay cláusulas que tú no la puedes rentar a cualquier persona, que lo tienes que rentar a alguien que esté relacionado, o sea, que sea un pariente. Es una de las cláusulas que también, y tú tienes que probar que efectivamente es tu primo, es tu tío, es tu hermano, y pues desafortunadamente muchas veces si la constructora se entera de que no es así, o sea, puedes pagar mi amor. Eso ya va más que todo con el tema de taxes, cuando la gente tiene una propiedad como inversión y dice, este, si va a vivir mi hijo, entonces no voy a pagar capital gain cuando lo vaya a vender, porque la habitó mi hijo. Pero si la tiene rentada a un extraño, es una propiedad de inversión y entonces va a tener que pagar taxes sobre la ganancia que obtenga. Oh, ok, interesante. Sí, sí, sí. Ese es también, ese es otro punto muy importante porque a veces la gente, no, es que toda esta plata es mía. Depende, si la viviste, si fue tu casa donde la habitaste, no vas a tener que pagar taxes, pero si es una inversión, entonces sí vas a tener que pagar taxes. Más o menos, es un 20, 25% de la ganancia, si es una propiedad de inversión. Ok, de pronto, no sé si de pronto podamos mencionar alguno de los rebates que la gente tiene al comprar sobre proporción. Sí, el HST, que todos pagamos siempre HST, voy con tu Canadá. Lo único que con seguridad tenemos que hacer aquí, amor. Eso dice, qué triste. Entonces, bueno, tenemos que pagar HST, el builder va a ayudar con una porción, pero el comprador va a tener que pagar otra porción, pero entonces está el rebate donde se hace una aplicación y el gobierno te va a devolver. ¿Es solo para primeros compradores o cuando no es tu, o sea, dependiendo si estás viviendo en ella o no? Y si no estás viviendo en ella también hay otro, lo llaman de diferente manera, pero también hay rebate. Entonces, de una u otra manera se aplica a que le hagan rebate. Sí, eso es cierto. Hay que tratar de aprovechar todos esos recursos. Bueno, no sé, Marce, si de pronto algún otro consejo que tengamos para darle a la gente que tengas tú en mente de, o sea, no sé, a la hora de pensar en invertir en preconstrucción, obviamente. Yo pienso que, insisto de verdad, que nos contacten, que la asesoría nuestra es sin ningún costo. Eso es importante. Importantísimo. No nos paga el cliente, nos paga la constructora. Exacto. Y si usted va solo, la constructora no le va a hacer ningún descuento, pero no va a tener la asesoría a su favor, porque obviamente el vendedor de la constructora trabaja para la constructora. Tocaron un punto muy importante. La comisión no sale del cliente, sale de la constructora. De la constructora. Así vaya uno con real estate o vaya uno solito, es el mismo costo. Es el mismo costo. Es el mismo costo. No te van a hacer un descuento porque vaya solo. No existe sin agente, que muchas veces la gente evade, que, ok, no voy con agente porque te van a cobrar más, o claro, la comisión de la gente va a salir de, no, para nada. Para nada. Qué buen punto, mira. Importantísimo. Sí, sí, sí. Es muy importante porque siempre, siempre, muchas veces uno dice, ok, para ahorrarme un dinerito, de pronto voy yo solo y hablo allá en la constructora y no sé qué. No, para nada. No te va, te va a costar exactamente lo mismo. Lo mismo. Pero con la gran diferencia que si van con nosotros, obviamente van a tener la asesoría que necesitan. Y los, y los descuentos y bonos y incentivos. Exacto. Tengo otra pregunta. Ay, no, yo estoy muy emocionada. Ay, no, Anita, siéntame, siéntate aquí. Vamos a correr en la cilita para que... No, 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 Anita, me sienta aquí. No, Anita, me siento aquí. Mira, ya me hicieron la paloma. Pues entonces vamos a unos comerciales, pues, de nuestros patrocinadores. No, no, pero sí les vamos a mandar saluditos a los patrocinadores que tenemos. Ok, perfecto. Sobre todo, Be Unique en este momento tiene bastantes especiales para el mes de febrero, el mes de la muerte. Qué rica, que lo tengo, voy a ir, voy a ir. Este mismo, muéstralo bien, Marce, porfa. Ok. Este es para el curso de maquillaje, ¿cierto? Bueno, lo, lo, a ver, resulta que era el 13 de febrero y lo movieron uno de unas semanitas. Entonces, pero sí, es para corte, uñas, todo, 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 todo es un salón. Es espectacular. Sí, sí, nos vamos de spa y de... No, pues imagínate. Para que nos consientan. Bien bonitas. Estarías a ver el celular, de verdad que sí. Chévere. ¿Cuál era la pregunta que yo te tenía? Bueno, vamos a dar unos saluditos mientras tanto. A ver si se me... Yo, para que me hiciera un bullying. Ay, no, no, no. O sea, volviendo viejito. Ojo, ojo. Ah, pero viejito, yo como la quiero. Tenemos a Carlos Zuluaga, John Correa, Mary Hernández, Gina Valseca, Raquel Serrano, Jorge Hernán, Nebai Luzadiela, Katie Hurt. Chao, hola a todos. Un beso. Nelson Miñoles, Alejandro Arango, Dania Ho, Ani Córdoba, Marilu Mejillones. Estamos visitadas. Muchas personas. Quiero mandar un saludo muy especial. Muchas gracias. Nelson Miñoles de Green Elephant, nuestro querido Nelson, que lo queremos mucho, también parte de la familia Dos en Línea TV. Abrazos a por acá. A Luz, Bella Solís, también Amy Córdoba, dice que está desde Chile, las está viendo. Uy, que le saludo a Chile. Que venga a los chilenos a invertir en propiedades. Bueno, bueno, sigan ustedes mientras, para que me hicieran ir la bola. No, pues ya no. Estamos súper ilusosos. Mira, ¿de qué estábamos hablando en ese momentito? No, no, no. Estábamos hablando básicamente de que a través de nosotros no le va a costar extra, pero que definitivamente sí van a tener la asesoría que necesitan, que le vamos a simplificar el proceso. Tenemos acceso a todos los builders. Es verdad, es que ya me acordé. No, no se me sirvió el tip de que me pusieran a hablar de lo mismo. En Colombia ponen los apartamentos modelos. Acá también. Correcto. Igual. ¿Sí? Sí. Aquí tú vas, visitas el apartamento modelos, puedes ver los acabados. Inclusive, los acabados que hacen los builders hoy son muy bonitos. Ya no son estándar. O sea, los hacen acabados muy bonitos y te dan opciones de que escojas los colores. Tú escoges cómo quieres que sea tu propiedad. Esa es otra ventaja de cobrar. Cuando compras el plano. Es que tú puedes hacer cambiecitos aquí, cambiecitos allá. Y imagínate, o sea, te estás ahorrando ese proceso de renovación. Exacto. Exacto, porque a veces entras en un apartamento y dices, ay, me gusta, pero ese piso no. Cuando está en planos, tú escoges el piso, el tono. Imagínate qué rico. Igual que en Colombia. Ah, ok. No sabías que acá también se podía, teníamos esa opción. También lo mismo con los acabados, lo que tú dices de los baños, la cocina, los cabinets también, todo tal cual. Todo, tú escoges los colores, tú escoges los colores. Ahora lo más bonito, ya en acabado estándar, te entregan la nevera cubierta como si fuera un gabinete. Sí. Y ya es un acabado estándar. Muy lindo. Sí, muy bonito. Entonces, escoges. Bueno, tengo otra preguntita también que dice, ¿por qué aparentemente la constructora tiene tantas condiciones para comprar? ¿Por qué aparentemente tiene tantas condiciones? Pero, ¿condiciones en qué sentido? No sé, me imagino que pondrán varias, las letricas pequeñitas, de pronto muchas condiciones en el momento de comprar o algo. Todos los contratos, pienso que, si tú miras un contrato de, digamos, de segunda, de resale, un contrato de resale tiene también muchas cláusulas que obviamente protegen compradores y vendedores. Entonces, el builder también se protege y pone cláusulas. Pero, por supuesto, como compradores, por eso es que también va, los builders todos manejan, realmente son contratos estándar. O sea, que todos van a hacer más o menos lo mismo. Así que, por eso, para que usted lo tenga claro, por eso es que va donde el abogado en esos diez primeros días, para que cualquier inquietud del contrato, el abogado se le aclare. O cualquier cosa que por algún motivo no se acomode a las expectativas que tú tienes, como hablábamos de invertir para rentar, que no se puede rentar, o que quieres tener el assignment como una opción, que no, que no lo aceptan. Ese es el momento en que tú dices. Exacto. Eso del assignment es importante porque hay unos builders que no lo aceptan. No lo aceptan. Otros que sí lo aceptan, pero que te cobran un promedio de cinco mil dólares. Otros que te dicen, sí lo acepto, pero te quito el fee, nada más te cobro quinientos dólares por el trámite. Sí. Es decir, por eso es que es tan importante tener la asesoría. De verdad, como dice el dicho zapatero, es tu zapato. Sí, eso es cierto. Para eso estamos y a ustedes no les cuesta y con el mayor de los gustos estamos. Y que tal vez no pretender o pensar que te estás ahorrando un dinero yendo tú mismo y que luego el dinero que supuestamente te ahorraste te salga luego en un dolor de cabeza o un costo mucho más grande después de estar en una situación que no puedes manejar. Correcto. Correcto. Eso es cierto. ¿Tenías otra pregunta, Nita? No. No, por el momento estamos súper bien. Bueno, pregunten todos los que nos están viendo, que aquí estamos a orden. Es un tema bien interesante. Es súper chévere. De verdad que yo pienso que es una manera inteligente y de cierta manera sencilla de ganar dinero. Se me acaba de venir algo a la cabeza también de pronto que muchas veces la gente de pronto no puede entender muy bien. Las personas que hay en las oficinas de ventas no son agentes de real estate. Son personas que trabajan para las constructoras y son contratados directamente por ellos. Igual lo que decía Marcela anteriormente. O sea, no es una persona que va a compartir información con ti. No es a tu favor. Es a tu favor del builder. No está al lado del constructor. Total. Y obviamente su intención es vender a toda costa. Y pues obviamente la intención de nosotros como agentes es proteger a nuestro cliente, especialmente en situaciones donde uno por desconocimiento muchas veces comete. Se puede estar vulnerable. Imagínate. Es importantísimo esto. Estamos viendo un fenómeno de que están construyendo demasiado en todo lo que es el Toronto y GTA. Sí. ¿Qué parte o qué zona ustedes podrían recomendar que de pronto, si vamos a hablar de inversión, se pueda valorizar más? Te soy honesta. Desde mi punto de vista, no sé, Victoria, yo pienso que tú lo dijiste. En tu pregunta está la respuesta. GTA. GTA. Sí. Yo iba a decir lo mismo. Es que es increíble porque como hay... Hasta Berry, por allá donde se están llenos. Hasta Berry. Mira, en Riesel, hoy por hoy, hay múltipla oferta. Es increíble. En todas partes. Nada menos hablamos en estos días. Es increíble. En todas partes. Es un poquito frustrante para nosotros como agentes porque igual tú quieres que tu cliente consiga la casa que les gustó. Claro. Pero es súper frustrante ver que ahora todos, todos, todos volvemos como a la modalidad de la múltipla oferta. Cosa que de alguna forma es un poquito desmotivante para el comprador, pero imagínate, o sea, los precios van para arriba. Los precios van para arriba en todas partes porque... Obviamente como se vio años atrás. No sé si puedo llegar hasta ese tipo de locura, pero... Estamos mucho más regulados, mucho más protegidos, muchas más reglas, pero se está viendo el fenómeno de... Porque lo que sucede es que hay mucha demanda y no hay tantas casas en el mercado. Pero como que no, Marce, si están construyendo demasiado. No, no, no. Pero estamos hablando de las casas ya. O sea, ya no se ve. Sí, 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 cambia el tema. No, 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 pero igual es el mismo, es la misma... No, pero es la misma. ...temática. O sea, ¿qué pasa? Porque la gente tiene esa concepción de que en el invierno, no, pues yo me quedo quieta, no, pues que en el invierno no se mueve. En el invierno se mueve igual todo también. Igual se mueve todo. Entonces, mira, hay una cantidad de gente comprando, pero no hay casi propiedades en el mercado. Nada menos eso, se lo mencionaba ayer a una persona con la que yo hablaba, que está en el pensamiento de vender y cambiarse a una casita más grande. Dije yo, este es el momento. Exacto, o sea, hay cantidad de gente queriendo comprar y no hay mucho inventario. Y cuando la gente pregunta, ¿cuándo es el momento correcto para comprar? Yo digo, ya, ya, porque la valorización sigue. Voy a esperar para ahorrar un poquito más de down payment. Estás perdiendo, estás perdiendo cuenta. Mientras tú ahorras un poquito de down payment, la valorización fue esta. No es proporcional. O sea, que cada vez entonces te alejas más del objetivo de poder comprar. Igual, igual cuando la gente que dice, no, pero es que si yo vendo ahora, vendo caro y compro caro, o si vendo barato, compro, o sea, siempre va a ser así. O sea, a cómo tú vendas, vas a comprar, a cómo, si es más barato, pues igual vas a comprar más barato. O sea, nunca va a haber un desnivel que, por Dios, todos quisiéramos eso, de que yo vendiera mucho y que comprara barato. A no ser que, obviamente, te salgas del área, o sea, digamos, a un poquito más lejos que, obviamente, puedes conseguir más barato. Ajá, exacto. Lo que dice Victoria, debe ser proporcional. Vendo, vendo caro, también voy a comprar caro. Vendo barato, voy a comprar barato. Pero siempre... Es esa constante. El mercado siempre fluctúa, pero en real estate, en los, ¿qué? ¿Cuántos años? Por Dios, por lo menos 10 años. O sea, una estabilidad. Bueno, el año pasado estuvo muy, muy normal. Claro, vimos el boom que hubo años atrás de que la gente, oh my God, eso sí se volvió Pero es que hubo muchos cambios. Yo creo que se estabilizó. Yo no lo miro como que hubo una bajada en el mercado, hubo una realidad en el mercado. Una normalización. Porque es que eso que pasó fue un fenómeno que estaba completamente salido de contexto. Y algo que yo siempre he sido muy positiva y tengo mucha fe en el gobierno canadiense, siempre toman acción inmediata cuando ven, ok, no, esto se está saliendo de control. Que muchas veces la gente decía, no, pero ¿qué va a pasar? Lo mismo de Estados Unidos. No, inmediatamente tomaron control y pusieron reglas que de alguna forma permitieron que fueron los impuestos para los inversionistas extranjeros, que obviamente era algo loco. O sea, pues un local no podía competir con un inversionista extranjero que venía con cash. Claro, mira, hablando de preconstrucción y inversionistas extranjeros, venían, por ejemplo, digamos los chinos. Un edificio compraban 10 apartamentos. Imagínate. Entonces. ¿Quién compite con eso? ¿Quién compite? Ahora que, ay, perdón, ahora que tocaste ese tema de la gente que viene inversionistas, ¿te acuerdas que yo te estaba preguntando en días pasados, Vicky, de que me habías dicho que creo que es un 15% o top del precio que se les cobra a ellos? ¿Ellos pueden venir y comprar ya sea nuevo o usado? O sea, luego ya se ha construido. Eso no tiene nada que ver. Igual. Igual. No va a ser igual. Tienen que pagar el 15% extra si no son locales, no son canadienses. Ok. Y no hay problema, o sea, si vienen con el dinero, así sean. Bueno, si vienen con el dinero, no hay problema si tienen el dinero. El tema es que siguen invirtiendo aquí en Canadá, pero de pronto no en ese mismo volumen, porque ponte a pensar, una propiedad de un millón de dólares que compren como inversión, tienen que poner 150 mil dólares más. Ya comprarán, si antes compraban 10, ahora comprarán 5. Por ponerte un ejemplo, ya controlar un poquito más. Ya, ok. Perfecto. Sí. Bueno, no sé si igual tienen alguna otra duda o cualquier otra cosa que se les cruce por la mente. Con mucho gusto pueden hacer comentarios en el video. Con mucho gusto los contactaríamos y les aclararíamos cualquier duda. De verdad, es una inversión que vale la pena tener en cuenta. Y pues aquí estamos igualmente a sus órdenes en lo que les podamos colaborar y asesorar cualquier duda. ¿Algo tienes tú de pronto, Kevin? Bueno, no. Ustedes tienen toda la información de Victoria, toda la información mía. En Facebook nos encuentran como su casa team. Igualito también en Instagram. Sí. Website su casa team punto CA. Y bueno, aquí siempre a la orden. A la orden en lo que se les ocurra y pregunte. Por favor, pregunten. No vayan con los ojos cerrados. Pregunten antes de que sea demasiado tarde. Sí, importante. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el próximo martes otra vez a las 7, de 7 a 8 en Open House. Y bueno, que tengan un fin de semana todavía. Muy, muy, muy agradable lo que queda de esta semana. Bueno, un abrazo a todos. Muchísimas gracias por la invitación y éxitos. Marce, muchísimas gracias por estar acá. Un beso gigante a su casa team. Al equipo grandioso que está uniéndose al equipo de su casa. Sí, creciendo, creciendo. Juan Carlos también que lo extrañamos. Vicente y Juan Carlos. Juan Carlos lo extrañamos. No vino a tomarse su tecito que se lo tenía listo. Y quédense listos porque ya viene Ejército de Conangy. Ahorita mismo en 5 minuticos, 10 minuticos está el próximo programa. Un abrazo gigante. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche en Open House con Victoria. Chao, chao. Chao. 12 en línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 12 en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. 12 en línea TV, la nueva propuesta en radio digital. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.